Música Se cumple la fecha esperada, en esta tarde en que reunidos hemos de dar inicio a la gran fiesta de nuestra tan querida tierra, la Feria Tabasco 2016. ¿Qué sería hoy en día sin los medios de comunicación? Creo que no lo sabremos, pues han evolucionado creando las llamadas multiplataformas, que nos permiten el acceso a múltiples aplicaciones y a un sinfín de información en tiempo real, algo significativo para nuestra Feria, pues desde todos los puntos de nuestro estado, incluso de nuestro país y otras naciones, podrán ser testigos de la alegría que año con año desbordamos los tabasqueños. Desde la tierra en donde se elabora el mejor chocolate de México, reciban el saludo de su amiga, Regina Peralta de la Fuente, orgullosa representante de la Perla de la Chontalpa. ¡Coma el calco! Música Música